Bueno, hablamos de vasectomía, algo que se está hablando muchísimo en los últimos tiempos, en los últimos años, que casi es furor. Podríamos decir también que, bueno, hay una marcada tendencia en realizar este tipo de intervención quirúrgica, pero también hay muchas dudas, ¿no? La mayor duda yo creo que es si es irreversible o no, en qué momento se puede realizar este procedimiento. Si tienes alguna duda, podés escuchar esta entrevista entonces, la que vamos a realizar con el doctor Mauricio Melano, quien es ginecólogo y obstetra. Le vamos a dar la bienvenida desde Santa Fe. Es Rafaela, Santa Fe. Hola, doctor. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Un gusto. Y, bueno, muy contento de poder estar con ustedes a la distancia. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo. Sabemos que estabas con mucha actividad hoy. Agradecemos el tiempo porque es importante lo que haces, Doc, que es comunicar mucho también en tus redes, ¿no? Muchas gracias. Sí, sí, sí. Creo que las redes sociales deben ser un nexo entre los profesionales y la población en general. Creo que nos permite ser un consultorio a puertas abiertas y poder llegar a muchísima gente que a veces no tiene la posibilidad de acercarse a una consulta o bien poder hacer un poco más extensa la consulta en aquellas pacientes que nos quedan algunas dudas por poder subsanar y poder abarcar varios temas desde mi especialidad. Yo soy ginecólogo y obstetra y a veces exólogo. Entonces, abarco tanto al hombre como a la mujer y a veces el tema de anticoncepción por el lado de los hombres hay un poquito de pudor, un poquito de miedo. No lo tienen arraigado. Entonces, muchísimas veces, che, ya que vas del médico, pregúntale por la vasectomía a ver qué es lo que es. O sea, como que el hombre no va directamente, sino que manda muchas veces a la mujer. Claro, las emisarias. Bueno, pero ¿qué es la vasectomía, doctor? Bueno, la vasectomía lo podríamos igualar a modo de significado con lo que es la ligadura tubárica en las mujeres. En los hombres es la decisión permanente de los conductos diferentes. Los conductos diferentes, para los que nos están escuchando, son unos tubitos que van desde los testículos hacia el meato uretral o bien a las vesículas seminales y, consecuentemente, al meato uretral y son los transportadores de los estermatozoides, que son los responsables al unirse con el óvulo mensual en las mujeres de la futura concepción. Entonces, mediante una incisión muy chiquitita que se realiza en el escroto, en forma bilaterale, en ambos escrotos, llegamos a los conductos diferentes, estos se seccionan y se ligan y automáticamente allí evitamos la salida de los espermatozoides. Muchas veces, una de las grandes consultas es, entonces quiere decir que yo no voy a eyacular más, te preguntan los varones. En realidad, el eyaculado, el semen, se produce en las vesículas seminales que están luego. Entonces, va a ser un eyaculado sin espermatozoides. Doctor, esto es de carácter irreversible, ¿en qué momento se recomienda hacer este tipo de intervención? ¿O cómo llegar a este tipo de cirugía? Perfecto. En realidad, vamos por partes. Hay una ley, que es la ley 26.400, que es la ley de procreación responsable, donde el varón, pasando los 18 años y con solamente su consentimiento, ya se puede realizar el mismo. O sea, tanto como en las mujeres, exactamente lo mismo para con el varón. No hace falta tener un aval de otra persona, solamente con el aval propio ya se lo puede realizar. De más está decir que la mayoría de las veces los varones lo realizan una vez que consideran que su etapa reproductiva y concepcional ya está realizada. O sea, para hablar un poquito más conceptualmente, se realiza por encima de los 30, 40 años, ¿no? Pero tengo casos que se realizan en menores de edades. Y con respecto a la reversibilidad, siempre lo comparo con la lisis tubárica, con la liadura de trompas, porque ustedes piensen que la luz que lleva este canito, estos conductos diferentes, lo mismo que las trompas de falopio, estamos hablando de casi un milímetro de luz. Y si nosotros generamos la conducta de volver a generar la luz, o sea, de volver a atar estos conductos diferentes, su tasa de éxito es bastante crítica. Algunos estudios hablan de un 50% de efectividad y otros dicen que un poquito más, pero sabemos que es bastante difícil, ¿no? Entonces, puedo tomarlo como un método irreversible en el caso de no realizarse la refisturización, o bien reversible, pero con una tasa de éxito bastante limitada. De todas maneras, lo mismo que en la liadura tubárica, valga la redundancia, existe la fertilización in vitro para el deseo de paternidad en lo posterior. Doctor, dos cuestiones. Primero, los tiempos quirúrgicos y después el posoperatorio, ¿cómo es? Es una cirugía bastante simple y ambulatoria, con una anestesia mínima, donde el paciente a las dos horas ya se va a su casa. Y lo que es el posquirúrgico, la verdad que lo único que afecta es en la actividad cotidiana, ¿no? Si la persona realiza algún deporte o realiza alguna actividad laboral de esfuerzo, lo ideal es que por lo menos por 7 o 10 días no las realice. Pero es una intervención bastante simple. Tengamos en cuenta que son incisiones superficiales. Los conductos diferentes están bastante al alcance, o sea, están bastante cerquita del exterior. Entonces llegamos muy fácilmente y no hace falta hacer una incisión muy profunda. O sea, no hay un ingreso, por ejemplo, a la cavidad abdominal como sí en otras cirugías. Claro. ¿Qué sucede? Porque, bueno, otra de las cuestiones que surge también como una duda, como una inquietud, ¿afecta este tipo de intervención al alivio del paciente? Más que duda yo creo que es la pregunta del millón, porque creo que antes de saber si van a ser padres nuevamente, lo primero que te preguntan es si le va a afectar su sexualidad. Y cuando hablo de sexualidad, no solamente hablo de la erección, porque tenemos que dividir ciertas cuestiones. Puedo no tener erección y tener mucho deseo sexual, o puedo tener mucho deseo sexual, no tener erección, y viceversa. Entonces, nada de esto se afecta, nada de lo que es la potencia sexual se ve afectada y conjuntamente con el líbido. Ya que estas cuestiones nada tienen que ver con esta intervención, y en cuanto a lo que es la fisiología de la erección y la fisiología de la alivio sexual, del deseo sexual, no se ven completamente intervenidas. Tenemos en cuenta que, como lo decía al principio de la charla, vamos a seguir teniendo eyaculación, que también es una de las grandes cuestiones, una de las grandes dudas, ¿no? Lo primero que te preguntan, entonces yo no voy a tener más eyaculación, o sea, no voy a acabar más, y en realidad nada tiene que ver con esto, no se ve absolutamente. Y es más, lo digo, pero no está descrito, pero sí me lo relatan. Muchos varones notan que tienen mejor rendimiento sexual, y como que un alivio un poco más sin tabú, porque saben que no tienen ese miedo de generar una procreación, entonces como que viven la sexualidad un poco más tranquila. Claro, se liberan. ¿Hay necesidad de un espermograma, doctor, posterior a la cirugía? Claro. Esto es lo que tiene, a diferencia de la ligadura de trompas, y perdón que sea reiterativo con esa intervención, pero es necesario hacerlo, ya que la ligadura de trompas, una vez que está ligada a las trompas, la infertilidad o la esterilidad es automática. En cambio, en el varón, se necesita hacer espermogramas de control, por ejemplo, mensuales, o bien hacer uno a los tres meses para poder quedarnos tranquilos que el recuento de espermatozoides es cero y la efectividad está realizada. Algunos, en caso de haber espermatozoides dando vuelta, se tienen que repetir el espermatozoide hasta que el recuento sea cero y allí podemos liberar este método anticonceptivo sin inconvenientes. O sea, los varones deben cuidarse por tres meses hasta tener este recuento en cero. Muy bien. ¿Esa efectividad y ese recuento en cero es variable? ¿Puede ser en algunos entonces en el primer mes, en otros pacientes a los tres, a los cuatro? Exactamente. Sí, porque depende mucho de la carga de espermatozoides que tenía en ese momento de la intervención. Y tenemos que tener en cuenta que los espermatozoides en diferentes estadios, o sea, los espermatozoides tienen diferentes estadios en cuanto a su maduración. Entonces, aquellos que pasaron el conducto diferente y se estaban madurando, tienen un tiempo de vida mayor a aquellos que ya estaban maduros. Y otra de las grandes preguntas que nos desarrollan es, ¿qué pasa con esos espermatozoides? O sea, voy a tener cáncer porque esos espermatozoides no van a ir a lo largo. Se acumulan en algún lugar del cuerpo. Claro, ¿qué pasa? ¿Dónde vas? Claro, es un tema bastante sensible, ¿no? Y te meten la palabra cáncer y la verdad que asusta muchísimo. Entonces, frente a esa palabra, automáticamente uno se aleja y le tiene miedo. Pero en realidad los espermatozoides, una vez que van desarrollándose en el testículo y no fueron eyaculados, no se liberaron, se reabsorben y mueren solitos. Muy bien, como que se disuelven. Podríamos pensarlo como que se disuelven, se absorben por el propio cuerpo. Se disuelven solo porque el mismo procedimiento se van reabsorbiendo y van desapareciendo solitos. Doctor, claro, ¿cuáles serían los riesgos que puede tener esta intervención quirúrgica? ¿O quiénes no podrían realizar esta intervención? No, 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 la intervención es libre, no tiene grandes contraindicaciones, salvo, por ejemplo, que el paciente tenga un varicocele grado 3, donde realmente llegar a los conductos deferentes es más riesgoso por el hecho de tener una hemorragia, porque están los paquetes varicosos ahí en la zona testicular. Pero no es que tiene una contraindicación, verdaderamente no la tiene. Creo que son escuetas las veces en que no se puede realizar. Creo que no tiene contraindicaciones, básicamente. Y complicaciones más que generales, locales, porque puede tener mejor algún hematoma, algún hemorragia, alguna infección, pero siempre hablando de cosas locales, tenemos que tener en cuenta que no tiene un acceso a cavidad abdominal, entonces no tenés problemas de, por ejemplo, eventraciones, por ejemplo, complicaciones intraabdominales, como peritonitis, o alguna infección de los tejidos más sensibles del cuerpo, ¿no? Estamos hablando de que estamos trabajando fuera de la cavidad abdominal. Es bueno el dato este, Doc, respecto a estas tendencias, porque pensaba en las tareas de planificación, efectos de cuidado, de la anticoncepción, que antes eran materia estrictamente femenina. Hoy me parece que hay un rol allí que asume una responsabilidad, ¿no? Yo como ginecólogo la verdad que aplaudo porque es como que hay una... Se está pugnando por incorporar a la pareja en lo que es la anticoncepción, donde antes realmente el signo de anticoncepción era la mujer. Era la mujer. Y tenemos que tener en cuenta que la mujer, si no se liga a sus trompas, todos aquellos métodos que utiliza son hormonales y más allá de que obviamente con el paso y el advenimiento de la tecnología y el tiempo, los anticonceptivos han ido modificándose a tal punto que hoy incluso la última generación de anticonceptivos que tenemos no tienen estrógenos con todo lo que eso conlleva para la salud femenina y los beneficios que tiene este anticonceptivo porque los anticonceptivos realmente están llamados mal, llamados anticonceptivos porque nosotros a veces en algunas mujeres lo utilizamos para otras cuestiones. Pero es quitarle la responsabilidad y quitarle la carga hormonal a la mujer o no, ya que también el utilizar algún dispositivo intrauterino como es el LIU que no deja de ser un cuerpo extraño que se coloca dentro de la mujer, que tiene cobre y que puede tener un pequeño aumento de incidencia de infecciones en la mujer con todo lo que eso conlleva. Entonces, creo que el hecho de derribar, el hecho del prejuicio de que la anticoncepción es pura responsabilidad de la mujer y volcar un poquito en la pareja, en el varón, creo que es producto también de los tiempos que están cambiando. Sí, sí, tal cual. Estamos preparando a los varones en una tarea de anticoncepción que realmente habla de una madurez en la pareja muy importante. Muy bien, doctor. Por último, pensaba en esto mientras hablábamos, que sin duda que significa un avance social y cultural en esto que se estaba mencionando, pero también de alguna manera expone a ese paciente a otro tipo de enfermedades justamente por dejar de utilizar otro tipo de métodos de barreras físicas, a lo mejor otro tipo de enfermedades. Exactamente. Siempre que tanto realicemos una vasectomía, la mujer se cauterice sus trompas de falopio o bien sea usuaria de anticonceptivos o se coloque un DIU o tenga un implante, al no utilizar un método de barrera o método de protección como es el preservativo, que es el único método hoy en día que evita las enfermedades de transmisión sexual, tenemos una incidencia cada vez más aumentada de enfermedades que se transmiten por esta vida. Y de más está decir que estamos padeciendo, no sé si es el término, pero me atrevo a utilizarlo, a un aumento en la incidencia de cisnes, que verdaderamente para los tiempos que corren hablar de cisnes parece completamente muy loco, pero lo estamos viendo hoy en diferentes extractos sociales. Antes por ahí se podía decir que lo usaban o se hablaba en ciertos extractos sociales y hoy no hay barreras sociales y no hay barreras de edades porque también también el hecho de la utilización de la pastilla azul, del cindenafil o del talafilo que permiten que ciertas edades en los varones sigan teniendo potencia sexual, sigan teniendo erecciones y consecuentemente relaciones sexuales en donde antes no tenían vienen de la mano de la aparición de enfermedades de transmisión sexual. Siempre parece mentira pero hablamos de los adolescentes, los adolescentes, pero bueno, hay conductas en ciertas edades por encima de los 45, 50 años donde parece que nada nos va a pasar y también tenemos desarrollo de enfermedades de transmisión sexual. Hablo de la cifilis como puede ser también la presencia del HPV, del condiloma humano que también lo veo cada vez más frecuentemente y ni hablar del HIV que gracias a Dios hay una disminución de la incidencia porque la carga viral de aquellos pacientes seropositivos es tan bajita que no contagian pero bueno, eso no quiere decir que tengan una idea sexual promesa. Por último, pensaba, es importante destacar que este tipo de cirugías están bajo leyes que incluyen intervenciones gratuitas bajo programas de salud pública, ¿verdad? Deben estar cubiertas en forma gratuita en todos los hospitales y a su vez las obras sociales las deben cubrir al 100%. Bien. Bueno, veía en hospitales en diferentes lugares del país hasta 6 meses de demora para poder conseguir un turno y realizar esta intervención. Exactamente, ¿no? Con todo lo que eso conlleva porque automáticamente pensar que el hombre embaraza en todo momento del día, ¿no? en todos los días de su vida hasta que dejan de funcionar los espermatozoides. Entonces, porque de última si la mujer 6 meses espera, bueno, se tiene que cuidar 6 meses pero en algunos momentos del ciclo si uno quiere hilar muy finito en cambio el hombre embaraza en todo momento. Yo creo que una cosa es la ley y otra cosa es la realidad de la salud pública argentina. Entonces, hay cosas que, bueno, lamentablemente no podemos cambiar como profesionales que escapan a uno y que, bueno, uno trata de a veces remar contra la corriente con ciertas estructuras y, bueno, lo que tenemos nosotros como profesionales es gratis es la asesoría, insistir, informar, informar, tratar de informar. Las redes sociales son para eso, yo creo que las redes sociales son extremadamente infinitas en información pero bien utilizadas tienen un don incalculable. Yo, gracias a Dios, con las redes sociales puedo acceder a darle información a muchísimas personas que escapan a mi consultorio y la verdad que eso es una herramienta que viene utilizada. Muy poderosa, sin duda. Bueno, está claro con la cantidad de seguidores que tiene es importante el seguimiento. Hemos visto unas imágenes que nos han emocionado profundamente. Sí, de los partos. Quisiéramos hablar de parto respetado en algún momento, para la próxima. Bueno, bienvenido sea, bienvenido sea. Poder mostrar esas imágenes tan bonitas. Siempre me preguntan qué es el parto respetado y parece que suena hermosa esa palabra y parece que engloba un montón de cuestiones pero lo más importante ante un parto respetado es informar. Siempre reinformar. Siempre hacer un trabajo de parto o ya sea un trabajo de parto necesaria informando cada paso. No hay cosa más humana que decirle a la paciente todo lo que va a evidenciar. Es algo extremadamente importante. Bueno, y estar informados nos da la libertad y herramientas para tomar decisiones. Sin duda, en todos los ámbitos de la vida. Doctor, muchísimas gracias por este tiempo. Un placer conocerlo. Gracias a ustedes y bueno, cuando hablo de las redes sociales es esto. Ustedes están muy lejos de donde estoy yo y me están permitiendo ir más lejos todavía. Es buenísimo. Muy agradecido. su Instagram es doctor.maurimelano. Perfecto. Listo para seguirlo. Y saludos a Rafaela. Muchas gracias. Ojalá lo puedan conocer. Ojalá lo puedan conocer. De paso. Yo conozco de paso. Este programa sale en lugares turísticos muy lindos. Pero bueno, Rafaela también tiene sus encantos. Buenísimo. Gracias, Doc. Un abrazo. Buena semana. Chau, chau. Hasta pronto. Igualmente. Gracias a ustedes. Gracias.